Un momento, no estoy entendiendo nada de esto. Ay, ya te lo he dicho, no tienes que entender nada. Ahora mismo soy mucho más rico que tú, así que quiero comprar la aldea entera. Pero, pero, ¿comprar la aldea? Eso significaría que... Que yo sería el nuevo rey. Así que si no te importa rey y aldea, no me gustaría que salieras de mi castillo, por favor. Estás loco, si piensas que voy a abandonar mi castillo. Ah, bueno, a lo mejor unos cuantos billetitos te ayudan a pensártelo. Y tú tranquilo, tengo muchísimo más por aquí. Tengo fajos de billetes, fajos de billetes, bloques de billetes e incluso billetes a secas. ¿Qué me dices? ¿Quieres todo esto? Eh, bueno, pues ahora mirándolo así... No hace falta ni que te lo pienses. Venga, toma, llévatelo todo. Eso sí, necesitaré quedarme con todos tus policías. Necesito a gente a mi lado que me vaya a defender de todas las locuras que voy a hacer en la aldea. Ay, bueno, pues ahora que me has pagado ya no me importa mucho lo que le ocurra a la aldea. Así que es 100%, ya eres el nuevo rey. Ay, pero rey aldea, ¿no estás seguro de que...? Silencios, birro, hazle caso, ahora él es tu rey. Uy, vale, lo que usted diga. Exacto, así que venga, tómelo todo y váyase de aquí ahora mismo. Perfecto, pues no se hable más. Pues yo me quedo con el dinero y usted es el nuevo rey de la aldea. Venga, nos vemos, cuídela bien, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, la voy a cuidar fatal. ¡Ey, oye, pero no puedes! ¡Claro que puedo! Ahora soy el nuevo rey. Ah, por cierto, ¿tenéis algún sitio para pillarme un poquito de ropa? Quiero cambiármela. Si voy a ser un rey, tengo que tener un poquito más de presencia. Ay, Dios, vaya rey vas a ser tú. Sí, tienes ropa ahí abajo. Oh, genial, muchas gracias, policía. Pobrecitos, ahora van a ser mandados por mí. Y van a tener que obedecerme en todo lo que diga. Va a ser una desgracia para ellos, ya que hoy voy a hacer cosas horribles en esta maldita aldea. Si los aldeanos se atrevieron a echarme, yo no voy a ser menos. Voy a fastidiarles todo, todo, todo el rato hasta que se les vayan las ganas de vivir. Pero bueno, primero vamos a cambiarnos de ropa. Oh, sí, esto es de lo que estoy hablando. No, perfecto, ahora que ya tengo mi outfit, seguirme policías. Vamos a empezar a hacer un poquito de maldades. Ay, espero que no se te vaya la cabeza, calabaza. Ey, 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 de calabaza nada, ahora llámame rey. Y tranquilos, nos lo vamos a pasar muy bien. Ay, qué bonito día hace hoy. Anda, chicos, hola, ¿qué hacéis aquí? Mauricio, queríamos hablarte de un temita. Sí, estamos bastante preocupados. Ay, Almudena, Pablo, ya os he dicho, Hardez no va a volver, no nos va a hacer nada. ¿Estás seguro de eso? Cuando le echamos hace una semana, dijo que iba a volver. Ya sabes que en su cabeza nunca pasan cosas buenas. Sí, exacto, a lo mejor estamos en peligro. Ay, me cago en la madre, yo os he dicho que no os preocupéis. Disfrutar de la tranquilidad que da que esa maldita calabaza ya no esté con nosotros. Ahora podremos hacer lo que sea sin que él nos moleste. Yo no estaría tan seguro, Mauricio. ¿Qué, Hardez, qué haces aquí? Pues nada, he vuelto ya que ahora que me he convertido en el nuevo rey, voy a cambiar algunas cuantas cositas en esta aldea de pacotilla. ¿Qué dices? ¿Que eres el nuevo rey y a ti se te ha ido la olla? Ey, tú, aldeano, respeta al nuevo rey. Un momento, ¿de verdad eres el nuevo rey? Y escucha una cosa, ¿por qué ese policía tiene mi misma voz? Eso no importa, Mauricio. La cosa es que ahora que yo soy el nuevo rey, voy a empezaros a contaros las nuevas normas a todos vosotros. Pero para eso necesito que reunáis a todos los aldeanos de la villa. Así que venga, vamos, rapidez. Y a cualquiera que se le ocurra desobedecerme, le voy a cortar la cabeza. Ay, niñato, se te ha ido la olla. Ey, 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 un respeto. Venga, vamos, avisad al resto de aldeanos, estoy esperando. Ay, vale, te haremos caso. Sí, iremos a avisar al resto. Muy bien, ahora vete preparándote, Mauricio, porque se vienen unas cosas increíbles. Cárdenas, por lo que más quieras, que no se te vaya la olla con todo esto. Que no se te vaya la olla, vosotros me echasteis de la aldea sin permiso. Dudo mucho que el rey supiera de todo eso. Así que ahora voy a jugar con las mismas cartas. Venga, vete, esclavo. Avisa al resto de tus coleguitas y diles que vayan perdiendo toda esperanza en esta villa. Porque te juro que no voy a tardar ni un solo día en destruirla toda. Ay, vale, vale. Avisaré al resto de aldeanos, su puñetera majestad. ¡Eso es acto, vete! Así que bueno, señores policías, vayan preparándome un sitio para dar un pequeño discurso. Ya que quiero que todo el mundo me escuche alto y claro. Una hora más tarde. Muy bien, narizones idiotas. Ahora que yo soy el nuevo rey, vamos a dejar unas cuantas cosas en claro, ¿vale? Lo primero de todo voy a deciros vuestras nuevas reglas. A partir de ahora os esforzaréis en trabajos muy duros de lunes a domingo. Y trabajaréis 24 horas al día con 20 segundos de descanso para comer. ¿Ha quedado claro? Ay, niño, ¿pero qué estás haciendo? ¡Esta es una maldita locura! Ah, no, tranquilos. Y para vosotros tengo algo planeado. Por eso he traído a estos tres policías. Cada uno de ellos os tendrá vigilado en una cárcel. Y os tendrán ahí encerrados hasta que yo vaya a visitaros. Más tarde me divertiré con cada uno de vosotros por separados, ¿parece? Ay, Dios, ¿para qué se te está ocurriendo en la cabeza? Oh, Pablo, cosas muy malas. Así que muy bien, policías. Llevaros al mudén a Pablo y a Mauricio. Y ahora estamos nosotros solos, aldeanitos. Ahora es seguirme. Os voy a presentar vuestro primer trabajo. Ah, y por cierto, ir preparándoos mentalmente porque no vais a dormir en todo lo que queda de semana. Así es, muy bien. Venga, vamos, más rápido. Oye, te estoy notando un poquito lento. ¿Qué te pasa? Eh, majestad, es que estoy muy cansado. ¿Cansado? ¿Pero cansado de qué? Si ya has utilizado tus 20 segundos para comer. Ya, pero pensaba que el descanso para beber agua no contaba. Ah, no, sí, todo cuenta. Culpa tuya por no haber aprovechado esos 20 segundos, amigo mío. Pero es que ni siquiera me ha dado tiempo a abrir la botella. Que me da igual, sigue trabajando. Ay, vale, vale. Eso, ahí está. Muy bien. Todos vosotros, aldeanos, tenéis que recoger mínimo 50.000 horas de cada tipo antes de que termine la semana. Así que venga, vamos, rapidez, que no me voy a hacer rico a este paso. Y muy bien, ahora que ya tenemos al resto de aldeanos aquí ocupados en la mina, vamos a ir a visitar a cada uno de mis coleguitas. Ya sabéis, Almudena, Pablo y Mauricio. Estoy seguro de que se arreglarán muchísimo de verme. ¡Sacarme de aquí, policías esquerosos! Voy a matar a Jardez como le pillan. Ay, Almudena, cálmate, ¿vale? Que estamos todos aquí. No me digas que me calme, lo de Charlie fue idea tuya. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Fue idea de todos. Ay, chicos, calmaos, vale, que ya estoy aquí en medio. Ya buscaremos alguna solución de escapar. ¿En serio? ¿Qué maldito plan se te ocurre si él es el maldito rey? Pablo, tienes razón, Almudena. Ya buscaremos alguna solución. Sí, sí, a ver si lo conseguimos. Hola, buenas tardes, amigos míos. ¿Cómo estáis? ¿Lo estáis pasando bien en vuestra nueva celda? ¿Podríais habernos encerrado en algún sitio más amplio? Eh, no os quejéis. Encima que os he puesto en un pequeño lugar calentito con alfombra y todo. Además, no os preocupéis, no vais a pasar mucho tiempo aquí dentro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hablas en serio? No, sí, por supuesto, ya que como os he dicho antes, voy a ocuparme de cada uno de vosotros. Vamos a pasarlo bien, chicos. ¡Ay, idiota! ¿Cómo salga de aquí te voy a...? Hablando de salir, tú eres la primera, Almudena. Felicidades. Ah, necesito que me acompañes. Vamos a hacer un pequeño jueguecito. Ay, vale, ¿a qué jueguecito te refieres? Ah, nada, te lo juro, uno muy divertido. ¿Alguna vez has jugado al fútbol? Eh, al fútbol sí, ¿por qué? Oh, no, por nada, porque hoy vas a hacer deportera. Muy bien, Almudena, el juego se trata de que yo voy a tirar estas granadas a tu casa y tú vas a tener que pararlas, ¿ok? Eh, oye, para eso no. Vas de chachara, por ahí va la primera. Venga, vamos, cójelas, cójelas. Oye, un momento, no me da tiempo. Lo siento, pero esto tiene que ser rápido. Uh, se ha quedado bonita tu casa, ¿eh, Almudena? Maldita sea niñato de mierda, con lo bien que yo te he tratado. Ah, sí, me trataste bien en su día, pero también me echaste de la aldea, así que toma, recoge. Espera, espera, no, 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 no. Uf, eso sí que le tiene que haber dolido bastante. Pues bueno, ahora que ya nos hemos encargado de Almudena, vamos a ir con el siguiente aldeano. Espero que Mauricio y Pablo estén preparados, porque las pruebas que les tengo preparadas son mucho más difíciles y mucho más mortales que la que le he hecho a Almudena. Ay, Dios, no, nos lo vamos a pasar tan bien que me están dando muchas ganas de seguir jugando. Pablo, escúchame atentamente, se me ha ocurrido una idea de escapar de aquí y liberar a toda la aldea. Ay, Mauricio, no sé si quiero escucharla, creo que sería mejor obedecer a Jardec y ya está. Obedecerle, estás loco, nos matará todos lentamente si le hacemos eso. Ay, vale, ¿qué quieres que haga yo? Necesito que ahora cuando venga a recogerte le distraigas el máximo tiempo posible. Y mientras él se encarga de ti, intentaré distraer a los policías. Pero escucha, ¿en serio crees que eso es una buena idea? Esos policías no se ven muy buena gente. Es la única oportunidad que tenemos. Tú sígueme el rollo, ¿vale? Intenta distraer a Jardec el máximo tiempo posible. Ay, vale, espero que tu plan funcione, Mauricio. Todos los aldeanos dependemos de ti. Hola, chicos, soy yo. He venido por mi siguiente juguetito, así que Pablo, es tu turno. Ay, Jardec, una cosa que le ha pasado a Almudena, ¿dónde está? Ah, Almudena, no te preocupes por ella, está muy tranquila. De hecho, diría yo que no se va a levantar en una buena temporada. ¡Maldito psicópata, eres un desalmado! Ah, claro, esto es desalmado, pero encerrarme en una cápsula de Berrock no lo es, ¿eh? Bueno, va siendo tu turno, Pablito. Ven, sígueme, que nos lo vamos a pasar muy bien tú y yo. Eh, Jardec, una cosita, ¿ese juego durará mucho tiempo? Oh, sí, durará muchísimo. Un momento, ¿por qué lo preguntas? Eh, no, no, nada, es solamente curiosidad. Oh, así que tienes ganas de jugar, ¿eh? Perfecto. Me vienes como anillo al dedo, Pablito, si es que por eso siempre me has caído bien. Psst, Pablo, recuerda, distrae a Jardec el máximo tiempo posible. Sí, sí, tranquilo, Mauricio, confía en mí. Muy bien, Pablo, no sé si te acuerdas que hace unos días me construiste un avión. Pues ahora mismo, como soy tu rey, te voy a ordenar a que me construyas cinco aviones distintos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cinco aviones? ¿Estás loco? Ah, no, no, espera, que todavía no he terminado. Me los tienes que construir en menos de 20 minutos. Tranquilo, no hace falta que estén muy currados y tampoco van a durar mucho. ¿Qué? Ay, Dios mío, vale, rey. A sus órdenes y todo eso. Eh, una cosita, Pablo, están a punto de llegar los 20 minutos y no quiero esperar más, así que por favor termina ya esos cinco aviones. O si no, ya sabes, todos mis guardias te empezarán a cortar la cabecita. Aunque bueno, te la cortarían de una. ¡Perfi, venga, termina! Ay, vale, ya está, Jardec, ya están terminados los cinco aviones. Aunque te advierto, no están muy bien terminados. Tú tranquilo, Pablo, si ya te lo he dicho, no van a durar mucho. Ahora estos cinco aviones van a convertirse en mis juguetitos. Y tu casa se va a convertir en una Diana. Eh, eh, espera un momento, ¿cómo que Diana? Ah, sí, bueno, ya sabes, tenemos que aprovechar tu casita de alguna forma, ¿verdad? ¡Así que venga, vamos allá! Vamos a pillar un poquito de cobertura y vamos a reventar tu puñetera casa. ¡Pumba! Ahí está. Uy, mira, tu casa ha sobrevivido. Bueno, 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 esto tiene fácil solución. ¡Vamos allá! ¡Pumba! Muy bien, ahora vamos a por el siguiente avioncito. ¡Hey, Jardec, estás loco, deja mi casa! ¡Shh, calladito, calladito, que te mete una hostia! Yo soy el rey, no puedes decir absolutamente nada. ¡Vamos allá! Muchas gracias por prestarme tu casa, Pablo. O debería decir mi casa, ahora todo me pertenece a mí. ¡No, Jardec, para ya, por favor! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío, me encanta esto! Pablo, ¿dónde está el siguiente avión que todavía queda caso por destruir? ¡Ay, Dios, por favor, Mauricio, espero que tu plan esté saliendo bien! Vale, ahora que Pablo se está encargando de Jardec, tengo que intentar conseguir la pistola de ese policía. Voy a tener que llamarse atención. ¡Ey, policía, por favor, ven aquí! ¿Eh, qué? ¿Qué pasa, Leano? ¿Algún problema? Eh, sí, es que he visto que tienes una mancha ahí. ¿Qué? ¿Una mancha? Sí, deja que te agarre la camiseta. ¡Ah! ¡Oh, mi cabeza! ¡Oh, sí, venga, venga, vamos a agarrarle la pistola! ¡Aquí está! ¡Venga, vamos, venido por mí! ¡No vais a poder matarme! ¡Venga, salid, cobardes! Uno por acá y otro por acá. ¡Muy bien! Muy bien, ahora necesitamos encargar la pistola y vamos a salir de aquí rápidamente. Tenemos que deshacernos de ese puñetero cadáver. Y ahora voy a intentar tenderle una trampa a Jardec para cuando venga a recogerme. Tendré que darme pisa y capturar en esta prisión donde él me ha tenido encerrado. Ahora nos deshacemos del cadáver y ¡bumba! ¡Ya está! Supongo que a Jardec no le quedará mucho tiempo para terminar con Pablo. Tengo que buscar un buen escondite. ¿Dónde me podría esconder? ¡Oh, vale, tengo una idea! Voy a quitar estos dos bloques de lana roja por aquí y me voy a esconder detrás de estas dos camas. Exactamente detrás de esta. Ahora simplemente tengo que picar este bloque por aquí abajo y poner esta cama por aquí. Así Jardec no se dará cuenta de que estoy aquí escondido y cuando entre a la habitación le atacaré con mi pistola. ¡Por favor, Jardec, deja ya mi casa! ¡Ni de coña, Pablo! Todavía queda un poquito de tu jardín con vida. ¡Ay, Dios, qué bien me lo estoy pasando! ¡Oh, y pensar que todavía me queda jugar un poquito más con Mauricio! ¡Dios, qué guapo! ¡Jardec, eres un maldito psicópata, te odio! Sí, sí, lo que tú digas, Pablo. ¡Oh, una cosita! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres ahora? Pues viendo que todavía tengo un poquito de ganas de jugar contigo espero que no te importe si te encierro en una pequeña cápsula de Berrock. ¡Espera, no, Jardec! ¡Tú, tú, tú, tranquilo! Esto solamente será por unos cuantos días barra horas. Así que aquí está. Y para asegurarme de que no te escapes voy a intentar poner esto por aquí. ¡Ahí está! Ahora ya no podrás escapar nunca jamás. ¡Jardec, se me termina la respiración! ¡Por favor, sácame de aquí! No, 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 Pablo, tú tranquilo. Si aguantas mucho con los pulmones durarás unos cuantos días. ¡Venga, nos vemos! ¡Hasta luego! Muy bien. Ahora va siendo hora de recoger a nuestro gran colega Mauricio. Espero que se haya estado replanteando bastante su vida estas últimas horas. Ya que he estado preparando la tortura más jodida y más dolorosa de todas para él, por supuesto. Al final Mauricio siempre ha sido la persona que me ha apoyado siempre, ¿no? Pero últimamente le ha dado mucho por tocarme las pelotas, así que no queda de otra. Tendremos que tratarle con la misma moneda. Así que que no se diga más. Vamos a visitar a Mauricio. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Hey, guarda, se ha dado mucho por culo. Espero que... Un momento, ¿qué? Espérate, ¿dónde están los policías? ¿Dónde está Mauricio? Ah, no, espera, claro. Los policías se habrán llevado a Mauricio a mi casa. Por supuesto. No, un momento. Los policías no tienen ni idea de cuál es mi plan de ahora. Aquí hay algo que me huele muy mal, ¿eh? ¡Manos arriba, Harder! ¡Eh, un momento, Mauricio, ¿qué? ¡Manos arriba, te he dicho! ¡Eh, un momento, ¿dónde ha sacado esa pistola? Da igual, métete ahí dentro. ¿Qué, qué, aquí dentro? Vale, vale. Ahí está bien encerrado. Un momento, Mauricio, esto no tiene sentido. Sácame de aquí. Yo soy el rey. Me importa la mierda que seas el rey. Voy a salvar al resto de aldeanos. ¿Eh? No, 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 no. ¿Cuál de aquí? ¡Ay, Dios, me cago en todo, me la ha jugado! Ah, ¿pero qué se piensa? ¿Que me voy a quedar aquí capturado? Por supuesto que no. Voy a romper esto y voy a salir... ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Un momento. Me cago en todo, ha puesto un maldito observador ahí. ¡No, no, 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 no! ¿Cómo se me ocurre pisar esa maldita cosa? Otros dos vídeos que tienes que ver ahora mismo. ¡Ay, Dios, Mauricio, te odio!